Por parte de la Asamblea Nacional, sabemos pues que estamos en sede del Poder Ejecutivo, pero se entiende pues que es un solo gobierno de la... En estos momentos continuamos el libreto de la aprobación de la Ley Penal de Producción... ...del Palacio Blanco, a donde se incorpora el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Como bien vemos el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se incorpora al Consejo Nacional de Economía Productiva Sector Agroindustrial. En estos momentos observamos como el Jefe de Estado saluda a los empresarios acá presentes, que de muy temprano están discutiendo algunas líneas de acción, algunas líneas de trabajo, en referencia a lo que es potenciar el aparato productivo venezolano, sobre todo, como ya lo hemos dicho, el sector agroalimentario. Seguimos observando como el Presidente Constitucional de la República estrecha las manos con estos representantes del sector agroindustrial, que se encuentran acá presentes, dispuestos a realizar el trabajo pertinente para garantizar el acceso a los alimentos a los venezolanos y venezolanas. Seguimos viendo como comparte en esta tarde acá en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, en esta importante actividad donde se discuten, como ya lo hemos dicho, importantes líneas de acción para seguir fortaleciendo la agenda económica bolivariana y cada uno de sus motores, entre los cuales destaca el motor agroindustrial. Nosotros debíamos destacar también que esta actividad estaba siendo presidida por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien también compartía algunas líneas de trabajo con los empresarios acá presentes. Debemos destacar que son más de 170 empresarios provenientes de todo el país que se encuentran acá presentes, dispuestos a trabajar, dispuestos a seguir, esforzándose por fortalecer lo que es el aparato productivo nacional y de cara también a lo que son las siete transformaciones de las cuales el Presidente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho mención en reiteradas oportunidades. Y vale la pena también destacar que todo lo que se ha constituido en base a este diálogo profundo que emerge de lo que es este Consejo Nacional de Economía Productiva que nació en el año 2018, tiene también un propósito fundamental en lo que es el año 2024 y por venir es relacionado a los cinco consensos económicos y vale la pena destacarlos, construir un nuevo modelo económico y continuar por la senda del trabajo del esfuerzo nacional de la recuperación del crecimiento y la diversificación productiva. El segundo, la condena absoluta a las sanciones criminales de los Estados Unidos, de Norteamérica y Europa contra Venezuela. También, defender la paz, la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre los venezolanos, así como rechazar el odio y la violencia y repudiar el divisionismo. Cuarto, recuperar el Estado de bienestar social, herido por las sanciones económicas y las agresiones. Y quinto, recuperación de la Guayana Esequiba a través del derecho público nacional e internacional. Bueno, vemos ya cómo el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en breves momentos va a proceder también a interactuar. Buenas tardes, Presidente. Bueno, hemos estado trabajando acá en el Consejo Nacional de Economía, capítulo agroindustria, que es la producción de alimentos para el país. Hemos estado revisando todos los mecanismos que existen no solamente en nuestra Constitución, sino también en nuestras leyes, para garantizar el abastecimiento oportuno, el abastecimiento pleno, ya que existe con estos niveles extraordinarios de abastecimiento que no había conocido nuestro país en 20 años, hemos dado agradecimiento en su nombre también a los productores nacionales. Aquí hay productores primarios, hay comerciantes, están representantes de las cámaras, distintas cámaras, no solamente de producción, sino también nos acompaña el Presidente de ANSA, encargado de todo lo que es la distribución de alimentos en todo el país, las grandes redes de supermercados y automercados. Y bueno, revisamos con el Vicepresidente de Seguridad Ciudadana y con el Comandante del SEO, los planes para garantizar la circulación segura de todos los productos en el país, y también revisamos con PDVSA el suministro de combustible necesario para la producción, y hemos visto también otros aspectos que han presentado, cómo acompañar y defender la producción nacional, en el caso de los aceites, nos piden acompañamiento a través de los mecanismos que ya existen, de aranceles, para aranceles, normas técnicas, en defensa de la producción del aceite, que ya estamos por alcanzar el abastecimiento pleno de aceite con producción nacional. Así que esta es una actividad, una reunión de trabajo centrada en la producción nacional, centrada en la distribución de alimentos, garantizar, llevar la comida al plato de los venezolanos y de las venezolanas, es la Venezuela de bien que construye, que produce, que fabrica con sus manos, y nos anima un solo sentir, que es nuestra Venezuela. Y como ellos, los mismos productores han dicho, el mejor país del mundo, Presidente. Así que ya tenemos los planes concretos, los revisamos, estamos todos de acuerdo, y, bueno, estamos ya en este proceso de integración, luego del proceso electoral del 28 de julio, estamos en este proceso de integración plena a la vida económica del país. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La paz sea con ustedes. Salam aleikum. La paz, decía Bolívar, la paz es mi puerto. Mi único amor, mi destino. Fuimos a la guerra por la paz, y solo venembramos la paz, dijo Bolívar en varias oportunidades. Estamos en este salón tan hermoso, el Salón de la Federación, que tiene este cuadro tan bello, estos vitrales, de verdad, muy hermoso. Todo este decorado en madera, caoba. Es muy bello este lugar aquí en el Palacio Blanco, a frente del Palacio Presidencial. Y me gusta que el Consejo Nacional de Economía siga su ritmo de trabajo. Ya es jueves, primero de agosto. Llegó el mes de agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 150 días, ¿verdad? Para que este año sea el mejor año económico de mucho tiempo en Venezuela. 150 días para echar el resto en el trabajo, en la producción, en la mejoría de los índices de una economía que tiene que ser cada vez más autónoma, independiente, robusta. Ganar todos. Ganar, ganar se llama. Gana el inversionista, gana el trabajador, gana el ciudadano, la ciudadana. Ganar en cantidad, abastecimiento. Ganar en calidad, la mejor calidad. Y ganar en precio. No volver a convertir más nunca en la vida, la economía, en un campo de batalla política. De bloques polarizados. Creo que es el error que peor se cometió desde el 2001. Octubre, noviembre de 2001 hasta, creo que 2021. No, en 2020 estábamos en pandemia. Bueno, más o menos 19 años. La economía en el centro de una diatriba. Y si yo estaba en contra del gobierno y producía tal producto, lo escondía. ¿Quién perdió? ¿El qué lo hizo? Los que no creen en Dios creen que ese tipo de delitos tan graves contra el derecho al alimento no tiene causa jugada de arriba. La tiene. Yo siempre digo estas cosas porque yo creo mucho en Dios. Y creo que el que no la paga aquí la paga allá. El que le quita el alimento al pueblo es como el que le quita el agua. O le quita la vida a otro ser humano. Así que eso fue un grave error que se cometió del cual aprendimos todo. Los mecanismos de diálogo que se crearon como el Consejo Nacional de Economía siempre recuerdo a Aristóbulo que era el más ferviente impulsor de esta idea. Negro Aristóbulo tumbaron su estatua. No sé por qué le tumban la estatua del Negro Aristóbulo. Pero nos dieron la oportunidad de hacer una mejor porque la que habían hecho había quedado feo. Ahora hay que hacer una como era Aristóbulo y sonriente. Yo encargué a Castro Sotel lo que era la estatua de Aristóbulo. Él era un gran impulsor de la idea del diálogo. Yo aprendí mucho de él, de Aristóbulo en todas estas ideas. Me llamaba todas las noches y cada vez que había un Consejo de Economía me llamaba y eso era una llamada de una hora. Y ahí fuimos, mira, afinando cosas, escuchando propuestas con las cuales no estábamos de acuerdo por distintas apreciaciones, aprensiones, algunas veces ideologizadas. Y fuimos ideando una estrategia de consenso. Fuimos construyendo un consenso en la estrategia económica del país. Consenso país. Así que el desarrollo de la economía que se está levantando en Venezuela es un consenso país. No es la imposición de Maduro. Ni de nadie. Siempre hay puntos de acuerdo. Hay puntos pendientes y hay puntos en desacuerdo. Son como tres niveles. Los puntos pendientes nunca los dejamos para después ni le damos larga. Nosotros no somos aquellos que aplicamos el método de hasta el loco. No nos hacemos el loco con nada. Y los puntos en desacuerdo los seguimos trabajando. Porque hay cosas que se pueden hacer hoy y hay cosas que no se pueden hacer hoy. Y seguramente hay cosas que podremos hacer en enero o el próximo año en el 2026. Pero hay una agenda país en la economía. Hay logros país en la economía. Yo estaba aquí leyendo este documento que estábamos creando. La estrategia venezolana de hoy en la economía es Made in Venezuela. Como dice Marca País Daniela. Y si es hecho en Venezuela es mejor. es lo mejor. No es fórmula del Banco Mundial ni del Fondo Monetario ni de ninguna escuela de pensamiento de los Chicago Boy ni de ningún Boy. La estrategia de economía la hemos construido entre nosotros. Es nuestro pensamiento económico venezolano del siglo XXI. Hemos tomado de las corrientes económicas pero hemos tomado de la experiencia y la potencialidad de la economía real venezolana. Por eso es que muchos de los negocios que ustedes han logrado desarrollar vienen de la potencialidad real de la tierra venezolana. De la agroindustria, de la industria, de la experiencia de 20, 30, 40, 50 años en todos los 18 motores definidos en la agenda económica bolivariana. Y hemos logrado articular la economía en motores, en circuitos virtuosos y en un proceso que permite que la economía inclusive pueda soportar las tensiones que han sucedido en el país domingo, lunes y martes. Hoy ya bastante controladas y cada día que pase estarán más controladas y habrá más paz, estabilidad para que haya trabajo, propiedad, producción. Sobre todo en el segundo semestre donde se realiza la ganancia del año. Quizás los que tengan mucha plata no les interese, creo yo. Mi mamá decía el que tiene mucha plata quiere más. Ustedes son empresarios, saben de eso, yo no sé porque nunca he tenido plata, ni tengo, ni quiero tener. Hay gente que es amiga mía me critica por eso de que yo era joven, muy joven. No tengo ambiciones de dinero ni de poder político ni de nada. Este es un bicho raro ha dicho un amigo mío. Nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. Ni nunca me faltará nada. Ni en las peores circunstancias de las peores persecuciones que hemos vivido. Lo sabe Silvia, mi esposa. Persecuciones brutales entre los años 94, 96, 97. Yo vengo de una escuela de la persecución, del acoso permanente, del intento de asesinato. Siendo joven, por estar con Chávez me trataron de matar cuatro o cinco veces en las calles. Nadie se hubiera quedado ahí con lo que muchas veces intentaron contra mí y contra Silvia. pero riqueza no tengo. Tengo mi sueldo ahí que Silvia siempre lo pasa para su cuenta y lo gasta por Amazon. Compra por Amazon. así que ustedes saben la riqueza se realiza ahora en el segundo semestre y sobre todo el último trimestre que tiene que ser buchón, tiene que ser bueno. Los emprendedores, tenemos un millón trescientos veintisiete mil emprendedores y emprendedoras. Cada mes, este mes dimos más de cien mil financiamientos a cien mil nuevos emprendedores. Yo me comprometí de agosto a agosto, ya estoy en agosto, Gelsi, de agosto veinticuatro al veinticinco un millón de financiamientos mínimos por fondos públicos. Y le he pedido a la banca privada pero no nos hemos reunido todavía quinientos mil más porque todo lo que se invierte en emprendimiento, todo va a la industria, a la agroindustria. Tiene que ir sustituyendo importaciones para que el emprendedor no tenga que estar comprando importados sino lo que necesite. Alimento, aquí. Productos terminados, semilaborados, aquí. El mejor capital que se puede invertir desde el punto de vista económico para los circuitos virtuosos, para la aceleración y consolidación del crecimiento de la economía real y desde el punto de vista social para la generación de platica para la familia y tranquilidad y prosperidad económica en la familia es el emprendimiento. Es el arma secreta de esta etapa. Es maravilloso. Así lo creo. Ahora los emprendedores tienen, esos sí están contando su platica de billetico en billetico. Pero ahora se cuenta aquí, ¿no? En el biopago, en esas cosas nuevas que hay, modernas. Antes era en el colchón. Y todos ustedes tienen que estar pensando en esto que yo estoy diciendo porque todo el mundo quiere que le vaya bien y tener ahí pin para el 2025 crezco un poquito más. Compró la máquina tal, hago tal cosa, amplió el negocio, abro una tienda ya, ahora voy a abrir otra acá. Esa es la economía que queremos y que la economía no sea el campo de batalla fatal de una polarización negativa entre el odio y el amor, entre la violencia y la paz, entre el fascismo y la democracia. No, déjenme eso a mí, déjenme eso a mí. Yo trataré de ganar y ganaré, pero me dejan esa batalla a mí en el campo de la política. Bastantes elementos hay, bonito y motivante. Hemos derrotado la hiperinflación, derrotada está. Te dije derrotada y derrotada te queda la hiperinflación. Tenemos que consolidar un país de una inflación moderada a baja. Ya vamos por moderada. Después de tener apenas hace cuatro años inflación de 300.000%. ¿Quién aguanta eso? ¿Qué país? Díganme ustedes. No, hombre, busqué un planetario y ustedes me dicen este país, este país nadie aguanta eso. Lo aguantamos porque nos embraquetamos y no nos asustamos y le dimos la cara a la situación y estábamos dialogando y fuimos armando la cosita ahí, el plan. el dólar paralelo y el dólar today bajo control. Quieto ahí. Va apuleado tratando de revivir como como un zombie pero no. Y el sistema cambiario nuevo, no dependiente, no rentista, robusto, que ha demostrado ser un sistema cambiario de mercado y nacional. Eso no lo creó ni el Fondo Monetario ni el Banco Internacional ni lo creamos a costa de la vida del pueblo y de la inversión social. El crecimiento económico bueno, estable y debe estar mejor. Primer semestre saben que rozó el 8% o un poquito más. El segundo semestre tiene que ser un acelerador del crecimiento económico. El índice de crédito bancario y la democratización del crédito avanzando a buen ritmo. De abril a abril 23-24 creció un 81%. La bolsa agrícola da resultados que fue una creación audaz de toda esta etapa. Entonces tenemos crecimiento con buena recaudación, la recaudación económica, la recaudación tributaria de julio 23 a julio 24. Esto es fortaleza económica, lo que voy a leer aquí. Este dato es brutal, es fortaleza económica, es fortaleza de un Estado, fortaleza del Estado social, el Estado de todos. Porque el tributo que se recoge es para convertirlo en vivienda, porque tenemos que construir 3 millones de viviendas o más. ¿Y vamos a construir con qué plata? ¿De los marcianos? ¿O el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nos va a prestar 10 mil millones? José Félix Rivas, tú que estás consiguiendo un crédito de 10 mil millones para construir viviendas. con los tributos y con qué vamos a poner todas las escuelas, liceos y universidades petitas. Con qué vamos a poner todas las universidades al nivel que pusimos la Universidad Central de Venezuela, también atacada por los guarimberos. No sé por qué destruyeron parte de la Universidad Central, pero ¿qué le hizo la Universidad Central a los guarimberos? Es una cosa increíble, irracional, este dato. El año ese aire acondicionado está raro, me peiné la garganta. Mire, yo les voy a dar la cifra. Año 2020, estábamos en plena guarimba. Se recaudó perdón, se recaudó 137 millones de dólares, el equivalente a 137 millones para todos los gastos del Estado. Y estábamos bajo amenaza de invasión, bloqueo, y con esta platica hicimos milagros para proteger al pueblo en plena pandemia y en el momento crítico, julio 20, julio 21, 186, crecimos un poquito, un buen dato, pues, motivante. Julio 22, 356, julio 23, 417, una mejoría, ¿cómo se llama? Modesta, pero motivante. Julio 2024, 1.882 millones de dólares para un crecimiento de 351% de recaudación tributaria. Y ustedes saben para qué son los tributos, ¿verdad? Hemos tenido el precio del dólar más estable en los últimos ocho meses de 12 años. Y así debe ser. hiperinflación derrotada, lograr consolidar una inflación moderada con tendencia baja, crecimiento económico de la economía real estable, democratización del crédito, sistema cambiario autónomo, propio, estable, robusto, sustentable, autosustentable, buen nivel de recaudación y aumentar la inversión nacional buscando nuevos mecanismos de inversión y de inversión internacional que es bienvenida, muy bienvenida a todos los niveles y recuperar todo lo que haya que recuperar. Donde se haya cometido errores y esté paralizado la industria, que esté en manos del Estado, busquemos inversionistas. Porque aquí todo tiene que funcionar, todo se tiene que recuperar. Así que son datos motivantes verdaderamente Venezuela avanza hacia una república fuerte lo dije en la pre-migración de más de 300 ciudades tenemos el plan tenemos los consensos tenemos la instancia de diálogo comprobada y fuerte el Consejo Nacional de Economía tenemos la estrategia pero lo más importante tenemos resultados tangibles concretos queremos seguir generando riqueza para el país un país que genere riqueza y tenga una visión social en el caso nuestro socialista la distribuye y va formando un sustrato una base poderosa para lo que Venezuela tiene que ser a mediano plazo un país potencia quieren evitar que llegue la primavera que nos llegue la hora de la Venezuela potencia pero yo les puedo decir con absoluta seguridad nadie lo podrá evitar en este mundo en este planeta en esta tierra nadie podrá evitar que Venezuela siga su senda de paz de crecimiento de su propio modelo económico de recuperación integral y que curemos todas las heridas que hay que curar todas en el campo interno todas los ingresos de los trabajadores está la ley antibloqueo los ingresos de los pensionados que es lo que más me duele a mí y que hemos avanzado hemos avanzado en el primer semestre estamos en condiciones de avanzar mucho más y lograr autosustentable sin generar perturbaciones que los ingresos reales de trabajadores trabajadoras pensionados y pensionadas se posicionen donde tienen que estar porque Venezuela en los 10 años que llevaron desde el referéndum revocatorio 2004 al 2014 logró los más altos índices de ingresos de su clase trabajadora y sus pensionados eso lo vamos a volver a lograr las heridas internas en los servicios públicos vamos avanzando ha habido un buen logro de un equilibrio nuevo en el servicio eléctrico y tenemos ya las inversiones para generar 2000 megavatios de energía solar que va a estabilizar mucho el occidente del país ya todo eso está contratado con China además son paneles solares de última generación que generan 16 veces más que lo que generaban hace un año así que no hay que traer que ustedes vean kilómetros de paneles solares con sus pilas recargadoras con todos sus equipos también tenemos la capacidad de producir 1500 megavatios por energía hidrológica tanto en Táchira como la recuperación completa de las máquinas de Guri y de Tocoma hay buenas noticias porque el servicio eléctrico es vital porque si tú vas a crecer económicamente va a llegar un momento que tocas techo ahora eso son inversiones eso nos cae del cielo hay que apartar los churpitos y hacer la ingeniería milagrosa para tener la práctica los repuestos y ping activar las cosas hay que curar las heridas también de todo el tema del servicio de agua vamos avanzando con uno por día pero hay mucha gente todavía que necesita su servicio allí se ha hecho un esfuerzo y con lo que hemos aprendido en los últimos años de hacer muchísimo con más creo que vamos vamos por buen camino en los meses y años que están por venir hay que curar las heridas en el sistema educativo en el sistema de salud hay buenas noticias recuperación de simoncitos escuela eso es otra locura los guarimberos estos criminales tenemos más de 1200 capturados y estamos buscando a mil más y los vamos a agarrar los vamos a agarrar toditos porque ellos los entrenaron en Estados Unidos en Texas en Colombia en Perú y en Chile ya están saliendo los videos por ahí donde los entrenaron y el entrenamiento era la forma de hacer el ataque se le da una orden usted ataca ese módulo policial quemaron más de 300 módulos policiales en el país ¿por qué? lo primero que llegaban era quemar el módulo policial el módulo policial lo que le presta es vigilancia a la ciudadanía protección entonces ellos se tomaban un video porque ahora es el golpe cibernético este es el primer golpe cibernético de la historia de la humanidad porque ellos creían estaban borrachos drogados por la mentira que tenían en la cabeza se transmitieron todo y la gente los transeútes los grabaron y con los videos no los pegamos los estamos agarrando uno detrás del otro y no va a haber perdón esta vez se los digo no va a haber perdón con mi corazón de hombre de paz y cristiano digo esta vez no va a haber perdón estoy preparando dos cárceles que debo tener listos listas listas las dos cárceles en 15 días ya estaban reparándose Tocorón y Tocullito y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocullita cárceles en máxima seguridad se los digo porque una escuela en el barrio Santana no sé si recuerdan el nombre de la escuela esa escuela una vez yo fui a ese barrio una vez que llegué de Turquía y se la acercó una parte de la comunidad a Cilia y le hablaron miren la escuela escuela con liceo grande en un barrio de Antímano y entonces Cilia conversamos y mandamos los equipos a arreglarlo miren esa escuela quedó de verdad del siglo XXI yo los invitaría a que la visiten es una belleza si me pudieran por favor ayudar con el nombre de la escuela no tienes el video ahí el lunes en la noche fueron a quemarla eso es protesta política eso es democracia que tiene que ver la escuela de los muchachos de la calle Santana Antímano con esto afortunadamente la comunidad y llegó rápidamente la Guardia Nacional y salvaron la escuela vamos a recuperar todas las escuelas liceo con las bricomiles universidades cdi ambulatorios ahí está la imagen los criminales están presos todos y estamos tras la búsqueda del resto de los cómplices la escuela Eligio Méndez que es un líder popular que nosotros conocimos porque fue el hijo de Eligio quien habló con Silvia ese muchacho lo conocí muchachito ya es un hombre pues su papá lo conocimos era líder de Antímano un líder social de muchos años de los años 80 muy enérgico vamos a recuperar todos los ambulatorios las heridas sociales en la salud pública tenemos un modelo de nuevos ambulatorios que ustedes se quedan locos tú no lo tienes por ahí vamos a lanzarlo en estos días lo diseñamos con los chinos es un modelo muy es como una mini clínica pero es una ambulatoria y ya tenemos el modelo de hospitales comunitarios yo inauguré tres ahora en estos meses el último en Ciudad Caribe un saludo a las familias de Ciudad Caribe hemos venido aprendiendo a hacer las cosas mejor mucho más barata y por eso la plata ahora rinde más y hacemos muchísimo más con lo que tenemos antes decía hacemos muchísimo con nada después dijimos hacemos muchísimo con poco ahora digo estamos haciendo muchísimo con un poquito más que va ingresando producto del trabajo de ustedes y del trabajo de todo un país yo soñé con este país desde muy joven un país que produjera su riqueza que satisfaciera todas sus necesidades y fue el esfuerzo de nuestro comandante Chávez hasta su último suspiro son muchas cosas que hay que hacer engañaron con alguna gente aquella vez se acuerdan con la última cola y la pagamos cara porque cada vez que la derecha gana o cree fraudulentamente que tiene fuerza le va a mal al país cada vez que ellos ganan Venezuela pierde así fue el 2015 me perdona que traiga este tema aquí que es netamente económico el Consejo Nacional de Economía pido excusas pero tengo que decirlo porque lo dijimos es un tema de mucho interés nacional nosotros nos queríamos que Venezuela volviera a pasar por cosas como esta lo dije la Biblia dice en San Juan creo que 127 dice que Jesús se le presentó a sus discípulos y no estaba Santo Tomás o Tomás después sería santo y cuando llegó Tomás ya Jesús se había ido y preguntó y le contaron maravillado se presentó nuestro Señor y el dijo si no veo sus manos y su pecho y no toco sus heridas no puedo creer dijo Tomás e inmediatamente Jesús se hizo presente cuenta en la Biblia San Juan y le dijo aquí estoy Tomás que no puedes creer toca mi mano y Tomás tocó sus manos y pudo palpar el hueco de los clavos que había metido la tropa del Imperio Romano para atravesar las manos de nuestro Señor Jesucristo toca mi costado y lo tocó y le dijo Santísimo Señor creo en ti algo así le dijo y nuestro Señor Jesucristo le dijo bienaventurado el que cree sin ver bienaventurado y yo digo con Jesús de Nazaret bienaventurado el que cree sin ver pero también bienaventurado el que ve para creer pero que cree al final aunque sufran porque yo lo dije Delsi Castro Sotel José Félix Rivas Silva Héctor hay un plan de violencia para el país se lo dije a todo el mundo pero yo sentía que la gente con estos siete años de paz tranquilidad que hemos tenido y el clima de recuperación sentía que no llegaba el mensaje hubo mensajes que si llegaron hicieron una campaña brutal hacia una parte de la población que tiene familiares en el exterior ya no fue la promesa de la manito de la última cola falsa pues quien resolvió la última cola fuimos nosotros produciendo trabajando sin plata sin plata sin importaciones la última cola la resolvimos con los CLAP en el hogar y también pusieron gente a cantar unas consignas contra los CLAP con los CLAP y con la producción nacional cuando empezó a haber más pollo más carne cuando empezó a haber más harinas de maíz precocida de todas las marcas afortunadamente Castro Sotel cuando empezó a haber más queso más abastecimiento pero alguna gente le metieron que era automático que si la ultraderecha esta engañadora de la manito llegaba su familiar al otro día aterrizaba aquí hubo gente que lo creyó la muchacha que le saquearon su emprendimiento lo creyó y lo dice yo solo estaba en la calle dice ella así en este tono yo solo estaba en la calle porque quería que mis familiares regresaran y quien es responsable de que tus familiares tuvieran que irse las sanciones y los mismos que pidieron sanciones los iban a traer a hubo gente que lo creyó y ahí el poder de manipulación del golpe cibernético que están intentando imponer a Venezuela con la violencia criminal y ahí manipular las mentes de la gente a partir de sus deseos porque existe una cosa llamada big data y sabe lo que a la gente le gusta y no le gusta lo que le angustia y no le angustia primer golpe cibernético en la historia de la humanidad está en plena marcha en Venezuela y ustedes saben cuál va a ser el final esta película ya la hemos visto así que nosotros tenemos que insistir en la verdad yo se lo dije a la gente y mucha gente está despertando cuando la gente vio el desastre hubo una muchacha amiga de la familia Silvia ella votó por un candidato de oposición es amiga pero votó por un candidato de oposición y el lunes quedó atrapada viniendo del centro del país en Paracotos y dice que vivió los cuatro años de terror más grande que ella recuerda en su vida dice eso no era pueblo eran 30 personas con armas algunos con capuchas nos robaron todo lo que teníamos afortunadamente le dio chance de mandar un mensajito y llegó un escuadrón de la policía nacional bolivariana y lo salvó porque quien sabe que más hubieran hecho eso es democracia eso es una protesta pacífica que reclaman no reclaman nada el 80% de esos comanditos de delincuentes que hemos capturado el 80% no votó no votaron estaban preparados para el zarpazo que pensaban meter el domingo si hacían el apagón del país no votaron casi el 85% son migrantes recién llegados de Texas de Colombia de Perú y de Chile habían preparado la emboscada es la emboscada más criminal que hemos visto y nosotros hemos visto golpes contragolpes regolpes hemos visto de todo pero esto es lo más criminal no le hemos visto la cara una criminalidad esta característica y hubo gente que no creyó yo dije ellos son el odio la venganza lo dije ellos son el regreso de la guarimba y la violencia y la gente me miraba así como que como dice el tipo Eirel del TikTok no creo ¿verdad? la gente me miraba así con cara no creo ver para creer santo Tomás pero santo Tomás es santo pues sí si él no le creyó a Jesucristo sino tocándole bueno hay gente que necesita tocar las heridas lo que pasa es que es peligroso por las consecuencias que puede tener como esta muchacha que marchó con ellos que lo único que quería es que su familia unos familiares regresen a Venezuela y le destruyeron todo le destruyeron todo y así como esa muchacha a más de 100 comerciantes le entregaron la política a los criminales para que asaltaran el poder querían convertir a Venezuela en Haití en una especie de Haití o un Ecuador escenario Haití que las bandas controlan estas son bandas de nueva generación muy de nueva generación muy de nueva generación Bukele que lamentablemente se ha declarado enemigo de Venezuela le tocó enfrentar algo parecido con los Mara ustedes han visto ese tema los Maras son bandas de delincuentes de Centroamérica formados en California en Los Ángeles formados allá en Estados Unidos una cosa terrible pero terrible casi sin solución y todos esos Maras a los Estados Unidos se los mandó a El Salvador para que volvieran a El Salvador como Haití él tomó su medida yo no voy a opinar sobre lo que le hizo lo cierto es que metió en cárceles de máxima seguridad a 60 mil de esos Maras ahí lo critican en El Salvador por la violación de derechos humanos y mil cosas Estados Unidos le dice amén porque terminó siendo un cachorro de los gringos Bukele lamentablemente a nosotros nos hicieron lo mismo pero no les dio tiempo porque nosotros acabamos con los planes de 8 cárceles el año pasado listo y acabamos con todas las bandas criminales en las ciudades principales de vieja generación pero para que ustedes vean ellos metieron la banda de Guilexi aquí en Petare esa banda nosotros la vamos a desarticular completica pero es le dieron el mando la derecha criminal le dio el mando de Petare y para allá o Arenas Guatiles y Mariche y aquí en Caracas introdujeron al niño guerrero lo tenemos cerca no digo más usted sabe chantajearon lo tenían en su poder hicieron el show que el niño guerrero que el niño guerrero y lo tenían con él y el niño guerrero está con los gringos con la ultraderecha pero no lo dejamos que armara lo que pretendía armar tuvimos los datos a tiempo y me garantizan la misión que les di por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal y no va a haber perdón ni contemplación en el marco de la constitución en el marco de las leyes y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granja productiva que lleguen a producir que lleguen a trabajar como hacían en aquella época los sacaban hacia el carretera ¿te acuerdas? bueno hay muchos cabrinos que hacer que vayan a hacer carretera ¿verdad? por ejemplo entonces yo dije ellos son la guarimba la violencia el odio vienen con la venganza vienen a matarnos a todos ellos son el intervencionismo ya empecé una campaña ayer sos Venezuela intervención ya Dios santo que gente tan loca y ellos son las sanciones allá está Leopoldo López Esmolansky Guaidó Julio Borges Vecchio Freddy Guevara Pizarro todos están en Washington haciendo lobby para que se le impongan más sanciones a Venezuela pero yo les digo a todos empresarios y empresarias tranquilos y tranquila que el equipo dana y tenemos el poder la constitución y la ley y todo va a salir bien los felicito y les deseo que tengan un segundo semestre de ganancia inversión y avance muchas gracias señora vicepresidenta muchas gracias escuchamos palabras del presidente constitucional de la república bollariana de Venezuela Nicolás Amaduro Moro quien ha participado en el consejo nacional de economía productiva sector agroindustrial dando importantes palabras en relación a lo que esto significa para el país compartir con los empresarios su visión de lo que es una Venezuela potencia una Venezuela que debe trascender más allá de las situaciones adversas y que son provocadas lamentablemente por los Estados Unidos de Norteamérica a través de lo que ha sido el desconocimiento de los resultados electorales el pasado 28 de julio de esta manera ponemos punto final a esta transmisión conjunta en cadena nacional de radio y televisión de radio y televisión de radio y televisión Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.